¡Aplausos! Yo por poco llamo hasta el 911 para que te busquen. Pero es temprano. ¡Ningún temprano! Se supone que tú de la universidad ya hace una hora que tú debiste haber llegado. ¡Pero no! No me hables así tampoco. No me estreso. Tú sabes... Tú sabes que eso de andar en metro... ¿Comprame un carro? ¿De verdad? No. ¿Comprame un carro? Porque hay que hablar con nuestra mamá que está en Estados Unidos para que mande la remesa necesaria para que te compre el carro. Tú sabes... Tú sabes muy bien. Y si no me dan el carro. Tú sabes muy bien que yo cojo metro y tuve... Yo estoy aquí... Yo estoy aquí porque... A esta hora... ¿Por qué tú llegaste tarde? Porque tuve un lío con un haitiano en el metro. Ajá, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Tú sabes que yo soy de este tamaño. Sí, sí. Los haitianos por lo general son un poco altos. Sí, 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 claro. Y entonces les gusta hacer así el palo del metro, así. Con ese brazo así. Yo le dije, por favor, por favor, Moreno. Por favor, respétame. Tenía un machete. No me estás respetando. Estaba armado, estaba armado. Estaba muy armado. Ok, ok. Entonces... Eh... ¿Montaste nada? Yo no sé porque es que... Nuestros compañeros nacionales ajecianos no se ponen desodorantes. Beben la suerte. Es que usan... Está muy poco. Es que usan otra marca. Entonces, también aproveché y pasé donde mi novio. Eh... ¿Qué novio? ¿Novio? 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 Espérate, tú no estás en edad de tener novio. Espérate un momentico. 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 Que... Que 27 años no hay edad para tener novio. Espérate un momento. Mi amor. Manita. Manita. Tú no tienes novio. No puede ser. Ay, yo no te lo dije. Pero es que yo no... Yo... Yo no te imagino haciendo chiqui chiqui. Yo no... Tú no tienes por qué imaginar eso. Esa imagen no me llega. No. Ay, de verdad. Con tantas cosas, tantas tareas de la universidad y cosas. Se me olvidó decirte que tengo novio. ¿Pero desde cuándo? Hace un par de días. Yo estaba hablando con él. Y una cosa llevó a la otra. ¡Bum! No, Dios. Pero él viene para acá. Ah, bueno. Es un hombre preparado. Un hombre biólogo marino. Catedrático. Eh... Estudió en Harvard. ¿Harvard? Harvard. Es un científico. Harvard es la universidad de los perros. ¡Harvard! ¡Harvard! Muy buena. Muy buena. Entonces él me dijo como que quería pasar por aquí. Sí. Mira, tú creo que sí. Tienes que a conocerte. Eso me parece bien. Porque si viene a hablar conmigo, habla bien de él. Y si es catedrático, es una persona inteligente. No, es una eminencia. Parece que yo lo amo mucho. Ah. Estoy enamorada de él. Tenemos tres días nada más. ¿Y ya tú te enamoras de él? Yo lo amo. Pero... Sí. Marita, tú debiste como esperar como conocerle un chismá para... Sí. Para decir que enamoraste tan rápido. No, pero tú sabes que nosotras, las de tamaño así, somos así. Bueno, sí. Pero yo... Yo lo voy a llamar a ver dónde él está. Llámalo. Y dile que está bien, que yo lo voy a recibir. Voy a hablar con él. Si reúne las condiciones y me convence, yo así. Pero... ¿Termina? Ya. Amo. Ven, negro, hermoso. Él está listo. Él está aquí esperándote. Sí, ya yo le dije que todo bien, sí. Tú puedes pasar. Claro. Aquí te espero. Te amo. Te amo mucho. Ay. Ve acá, manita. Usted es fanática de los rayos, porque tú tienes un rayo en la oreja. Lo que pasa es que... Un rayo aquí tatuado. Sí, mira. Te voy a explicar eso. Lo que pasa es que estas son las siete rayos noticias de la semana en que tú probablemente te perdiste. Eh, de ahí. Eh, de ahí. Saludos. Oh, este es el señor catedrático. ¿Cómo está usted? Michael Janeri. 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 Michael Janeri. Saludos, mi amor. ¿Cómo está? Mira, es catedrático, pero es feo. ¿Alguien me dice saludos? Sí. Más mal gusto. ¿Tú tienes manera? Sí. Sí. ¿Se parece a barbecue? Sí. Jajaja. 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 Ese no es. Ese es otro. Jajaja. No, no, no. ¿Tú sabes que el sistema climático de Estados Unidos no es el mismo que el de Japón? Te estoy diciendo. ¡Oh! Debido al sistema montañoso de ese lugar, si hágalo así, dígale eso, está bien. ¿Me decía? Mi hermano, mi hermana. No, no. ¿Usted como catedrático? De momento. Ok. Sí. Es que es muy ocupado. Alvin Knighton, sí. Fue el creador de la Relactividad. ¿Cómo es, Daniel? La Relactividad. No la... La Relactividad. No la Real... No la Real Actividad. No la Real Actividad. La Relactividad. Sí, sí, sí. Es que me van las cosas. Es malito catedrático. Sí. Entonces usted es el hermano, sí. Sí, soy el hermano de ella. Un momento. Sí, sí, sí. Amor. Dígame. No, pero es que... Fui yo quien dio la forma geométrica de hacer la... Sí. La torre más alta de Dubai. Incluso está mi nombre ahí. Michael Yaneri. Busquen. Claro. Está... Está bien. Sí, él es muy... Y usted es familia de Juneiri, la que trabaja en la Oción. Sí. Michael Yaneri. Son amigos, sí. Son amigos. Un momento, un momento. Claro, porque le desacos siete votos. A Trujillo. Pero fue en el 61 ahí en el malecón que lo... La 30 de mayo. Y usted no sabe eso. La 30 de mayo. Por el Teniente Amado. Sí. Amado García. Sí. A Inbel. Síguelo buscando así, está bien. Sí. Vamos, para que hables un poco con mi hermano, para que lo conozcas. Bueno, yo escuchándolo, viendo su capacidad de la real actividad que usted tiene. Sí, claro. Sí. Y eso es real todo lo que yo digo. Viendo la real actividad que usted tiene y su conocimiento de la relatividad. No, y aparte que es un hombre hermoso. No, bueno. Déjame ir a hablar. Déjame ir a hablar. Déjame ir a hablar. Yo voy a consentir estos amores. Sí. Yo de verdad, creo que usted de verdad va a cuidar a mi hermana. Por supuesto. Por supuesto. Creo que usted es una persona que tiene mucho, mucho que darle a ella. Y eso, que le tengo otra sorpresa más grande. ¿Más sorpresa? Claro que sí. Aparte de su conocimiento. Pero venga acá, hermano. Pero, Dios mío, increíble. Adelante, está abierta. Adelante, puede pasar. No, manita, pero tiene sorpresas. Sí, muchas sorpresas. Ay, por fin, mira. Vine con la prensa para que sepan. Para que todos se enteren. Para que todos se enteren. Te he buscado casa por casa. Incluso al papá de Cananga le pregunté. Facundo, tú no te has meditado. Ven, ven. ¿Cómo? Melissa parece un guineo. Melissa parece un guineo. Es que él no se ha bebido la pastilla. Entonces, cuando no se bebe la pastilla, empieza con hablar disparate. Él se llama Facundo. Yo soy el hermano de él. Él no se ha medicado. Y usted no me dijo que era catedrático. Yo le dije que le tenía una sorpresa. Bájamelo.